¿Qué es la pasión de la plaza de mayo? No hay duda que si la Argentina no va a un profundo cambio, no tiene futuro. En un país donde Moyano hace lo que quiere, nadie va a invertir, no hay trabajo, aumenta la pobreza. En un país donde el que gobierna puede inventar impuestos todos los días desde el Intendente, que se han enganchado a cobrar ahora impuestos sobre la venta a las empresas en vez de por el servicio que prestan. Los gobernadores que se habían comprometido a acabar con el ingreso bruto, lo firmaron con nosotros en el 2017, acaban de anular la ley y vuelven a aumentar los ingresos brutos. O sea, todas esas cosas, los mapuches, truchos, toda esta locura, si nosotros no terminamos con eso, no hay futuro. Entonces estoy batallando para que lo entendamos, que tenemos un enorme futuro, y lo tenemos que transmitir y lo tenemos que llevar a cabo, porque si no lo que está pasando, que no lo preveí, y que me mató, realmente me hizo, me afectó mucho, le abandono a los jóvenes. Los jóvenes que se han ido al mundo diciendo, no nos vamos a quedar en un lugar donde nos roban nuestro trabajo. Entonces tenemos que convencerlos a ellos que esto va en serio. Entonces yo siento hoy que mi convicción es que hay que defender esas ideas, y no estoy tan convencido que necesite que yo las protagonice. Tal vez hoy ya hay dos candidatos muy lanzados, muy firmes en la grilla, transmitiendo también su vocación de hacer y llevar a cabo un cambio. Dentro del PRO hay otros dos o tres dentro del radicalismo. Y yo creo que ver realmente que ellos vayan creciendo, ¿no? Y que vayan transmitiendo esas ideas y darles el espacio que lo hagan. Y trato entonces de regular... Ahora, perdóname, vos no ves diferencias, no sé si importantes, pero por lo menos significativas, entre esos dos candidatos del PRO. No es lo mismo que gane Horacio o que gane Patricia, suponete. No es lo mismo, porque cada uno tiene su estilo, pero todavía falta mucho. Yo también quiero reflexionar acerca de qué pasa con el candidato a presidente, ¿no? En el 14 nadie veía como que yo podía ser candidato a presidente, que yo iba a ser presidente. Todo el mundo creía que iba a ser Scioli, varios de esta mesa, en masa. Entonces, la campaña es un proceso, si está bien hecha, virtuoso de crecimiento, de transmisión de convicción, de creación de una relación entre la gente y el candidato. Yo creo que todos los que han decidido participar están mucho mejor que hace un año. Y van confluyendo, claramente, van confluyendo hacia un cambio profundo. ¡Gracias!